La bienvenida a Fernando Fraquelli, ¿cómo estás Fernando? Un buen día, muy bien. Tramo de campaña, campaña con vistas a las elecciones de octubre, no solamente las nacionales, las generales, sino también algunas provinciales. A ver, vimos lo que pasó el fin de semana en la provincia de Río Negro, donde se eligió gobernador, hay varias provincias que todavía no eligieron gobernador y que los gobernadores definieron que el calendario electoral coincidiera con el calendario electoral nacional, es decir que el próximo 23 de octubre se elige presidente, vicepresidente de la nación, se renueva el parlamento, pero también varias gobernaciones y varias intendencias. Una de las gobernaciones que resuelve su tema político va a ser la provincia de Buenos Aires y va a tener que definir también no solo el futuro gobernador y también va a tener que definir a los futuros intendentes. Estamos junto a Gabriel Catopodis, candidato del Frente para la Victoria en el municipio de San Martín. Gabriel, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Gabriel, después de lo que fueron las elecciones primarias en el municipio de San Martín, parece como que habría un balotage el próximo 23 de octubre, entre el candidato del actual intendente, hablamos de Daniel Ivoscus, el hijo de Ricardo Ivoscus, y usted. Sí, la verdad que el 14 de agosto nos pone en el desafío de un balotage, de una segunda vuelta, porque la verdad que se ha polarizado, estamos con mucho entusiasmo, pero también con mucha responsabilidad, a partir de más de 40.000 electores ciudadanos en San Martín que nos acompañaron, y de cara al 23, planteando una propuesta de transformación y de cambio. Nosotros estamos convencidos de que la Argentina ha cambiado de la mano de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se han hecho obras, viviendas, cloacas en cada rincón de la Argentina, en cada pueblo, en cada ciudad, y la verdad que San Martín no puede desaprovechar esta oportunidad que tiene, la de una Argentina que ha cambiado, la de una provincia de Buenos Aires que ha cambiado, y que necesita nuestra ciudad tener la posibilidad de llevar adelante una agenda, que por distintos motivos y por cierta inoperancia, tal vez, del gobierno local actual, después de 12 años, bueno, muchas de esas obras en San Martín están ausentes. ¿Por ejemplo? Bueno, San Martín tiene la mitad de la ciudad sin cloacas, no se ha construido una sola vivienda social en 12 años, no se han construido clubes, escuelas, tiene la misma cantidad de equipamiento comunitario en términos de salas de atención primaria, escuelas, la verdad que es una ciudad que está marcada por la industria, por el desarrollo de las pymes, y que definitivamente tiene hoy una oportunidad muy importante, que es ponerse en el camino del proceso de cambio y transformación de nuestra Argentina. Claramente el problema principal que nos plantean los vecinos es la seguridad, nosotros estamos convencidos que hacia allí tenemos que llevar adelante una agenda muy potente, la mayoría de los municipios de la región, los municipios vecinos, han construido vivienda, han construido clubes, han desarrollado obra pública, pasos bajo nivel, y la verdad que en San Martín poco de eso se ha visto, y estamos convencidos que es una oportunidad que tenemos de llevar adelante una agenda con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, y devolverle a los vecinos de San Martín un sentimiento de orgullo y de pertenencia que teníamos con nuestra ciudad. Catopodis, usted que habla respecto al tema del desarrollo de los municipios vecinos. En los últimos días se lo ha escuchado al gobernador Scioli, se lo ha escuchado al jefe de gabinete Alberto Pérez, hablar de un proyecto de regionalización para la provincia de Buenos Aires. ¿Por ahí pasa la regionalización, o sea, el trabajo conjunto de los municipios? Sí, lo que está claro es que hoy el municipio, en la concepción tradicional que teníamos hace 30 o 40 años, aquel que solamente barría las calles y cambiaba alguna lamparita, ya está perimido. Hoy el municipio tiene que hacerse cargo de buena parte de la agenda pública, de la seguridad, del medio ambiente, de la construcción de una ciudad sustentable y sobre todo también de la construcción de una ciudad segura. Y hacia allí tenemos que caminar. La regionalización, sin duda, que es una oportunidad para trabajar en escalas regionales y locales, problemas que claramente necesitan de una atención mucho más cercana del Estado. Y el Estado municipal, en ese sentido, tiene las mejores posibilidades, está en las mejores condiciones de llevar adelante buena parte de esas soluciones. Prácticamente, Gabriel ya ha planteado el tema, porque hablaba de barrer las calles, habló del medio ambiente. Política de impuestos, por ejemplo, ¿cuál es la propuesta suya para los vecinos de San Martín? Política con la recolección de residuos, ¿cuál es la propuesta concreta suya? Bueno, muy claro. Hoy en San Martín el vecino paga el ABL, que paga cualquier vecino de la Provincia de Buenos Aires, pero además paga cuatro sobretasas más. Cuatro sobreimpuestos más en términos de seguridad, limpieza, salud y pavimento. La verdad que nosotros queremos eliminar esas cuatro sobretasas, porque nos parece que es una estafa, nos parece que tenemos que ir hacia un único impuesto. Y realmente no podemos concebir que la única idea novedosa de un intendente sea aumentar las tasas y cargar el peso sobre el bolsillo del contribuyente. La verdad que hoy el intendente tiene que pensar seriamente con ingenio, con audacia, cómo resolver los problemas que tiene una ciudad de 500.000 aventantes como San Martín. El tema de la recolección de basura es un tema complejo, que tiene que también tener una solución. Hoy San Martín gasta más de un tercio de su presupuesto municipal en la recolección de basura, pero la realidad es que la ciudad hoy está sucia. Y la verdad que tenemos que trabajar fuerte para mejorar la calidad de vida de los vecinos, para tener calles más transitables, calles más seguras, y llevar adelante nuevamente una política de seguridad ciudadana, una política de urbanización de los barrios más postergados, que vuelvan a poner a San Martín en la tapa de los diarios por buenas noticias, y no que sea San Martín tapa de los diarios por noticias vinculadas a la inseguridad o al delito. La verdad que nosotros queremos aprovechar este marco de crecimiento de la Argentina. Nuestra Presidenta nos está dando una oportunidad enorme a todos los dirigentes políticos de poner a nuestras ciudades en el camino del crecimiento del proyecto nacional, y la verdad que estamos trabajando con esa responsabilidad. Bueno, el dato a tener en cuenta. Durante el 23 de octubre no solo se elige presidente y vicepresidente, también se eligen gobernadores en varias provincias, y se eligen también los intendentes, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, y como es el caso del municipio de San Martín. Gabriel Catupodi, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.